Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando y hoy tengo una muy muy buena noticia. Ya somos más de 2.000 suscriptores en el canal. Me alegra muchísimo el apoyo, la dedicación que habéis tenido. Se siguen suscribiendo. Muchísimas gracias por el apoyo, por las felicitaciones y por la colaboración que estamos teniendo en las redes sociales y en lo que es el canal de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes por ese gran regalo. Que entre todos somos el canal. El canal sin ustedes no es nadie. Por ello estamos aquí trabajando casi todos los días para poder entregar un vídeo en condiciones. También quería recordar a todos aquellos que no sepáis, tenemos un canal de Discord donde ya hay más de 40 personas. En ese canal es un grupo de personas que ayudan entre unas y otras, ayudan a los posibles errores que hayan. Y los errores que no se puedan solucionar, yo hago una revisión siempre y doy mi colaboración y ayudo también. Pero que sepáis que si tenéis dudas, que si estáis estancados en ciertas partes del Blender y no saben cómo solucionarlas, pues suscríbete en el canal. Aparte de suscribirte, te vas a la comunidad de Discord que tenemos y una vez allí puedes poner tus preguntas, tus avances y demás. Y también te vamos a atender. Y si tienes algún problema con respecto a un vídeo tutorial de los que están aquí, componerlo bajo los comentarios en cada vídeo, pues te lo vamos a resolver en la mayor brevedad posible. Ahora vamos a continuar con el vídeo de esta semana. Ya que estaba trabajando en un proyecto, un proyecto mío que estoy haciendo, quiero compartir con todos ustedes un truco que yo uso bastante. Aparte que con esto voy un poquito más rápido y quería enseñarles esta escena que estoy haciendo. En profundidad vemos que tiene bastantes, bastantes cosillas, recovecos y demás. Si lo acerco, en realidad hemos repetido muchas veces los mismos patrones. Con eso conseguimos que parezca mucho más complejo. A esta escena además podemos hacer que para que todo no sea igual, podemos hacer que algunas partes cambien de tamaño. O por ejemplo, si yo cojo estas partes, por ejemplo, y vamos a hacerlas así. Y con Shift S hago S y lo pongo un poco más hacia abajo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo así rápido. Empezamos a notar que en nuestra escena hay algo que cambia. Con todo esto podemos seguir haciendo algunas modificaciones en cada uno de ellos y así seguir complicando la escena. Las escenas complejas son una cantidad de objetos repetidos, pero añadiendoles o quitándoles algún detalle. Síguenos en este vídeo, estoy segurísimo de que te va a gustar. Bueno, vamos a empezar con un plano, CTRL R, X, Face por ejemplo. Y se me ocurre que esto debe ser un poquito más largo. G, vamos a hacerlo en I, más largo. Vale, aquí vamos a hacerle CTRL R. CTRL R para hacerle dos loops o tres loops. Aquí, con la G y la Z, lo hacemos hasta arriba. Y aquí, por ejemplo, por cambiarle algo, vamos a ponerle Shift S para que el cursor se me posicione en el centro. Con la ES y la I, hago que me aparezcan dos laterales aquí en este lado. Vamos a seleccionar la parte de aquí. Vamos a hacer la instrucción y vamos a apretar la X y vamos a hacerle la instrucción aquí. Vamos a aprovechar esta parte de aquí para hacer una nueva, pero antes vamos a dar una subdivisión. Un modificador de subdivisiones. Vamos a hacer A, seleccionamos todo, instrucción y en Z para que coja un poco de volumen. Vamos a empezar a poner los loops de soporte que conlleva cada parte. Voy a poner uno aquí para que sea más recto, otro aquí para que marque. Y aquí lo mismo, uno aquí y otro aquí. Vale, la técnica que yo estoy diciendo es utilizar las mismas piezas para hacer otras. Es decir, vamos a poner un CTRL R aquí que estoy viendo que no me gusta esta esquina. Aquí. Y para salvar eso, por ejemplo, se me ocurre, yo voy a poner selecciona de aquí a aquí. Para seleccionar de un sitio a otro, selecciono la cara con Shift Control y botón derecho. Ya se selecciona desde el punto hasta donde quiero llegar. Y aquí digo fácilmente Shift D, botón derecho lo mantengo en el sitio, la P. Con esto lo que hago es que sean dos piezas diferentes. Voy a tabulador para salir a modo objeto. Selecciono la pieza que me interesa trabajarla. Vuelvo otra vez a tabulador. A y ya tengo todo seleccionado. E, extrucciono con la E y la Z hacia arriba y hago una extrucción en Z. Vamos a hacer un CTRL R aquí para que esto baje. Un luz de soporte aquí, otro aquí para que se me pegue perfectamente. Aquí vamos a hacerle otro porque quiero que sea recto. Y ya estamos teniendo otra pieza diferente encima. Voy a poner CTRL R aquí y a este que tengo yo aquí le hago una I de inserción. Y en la inserción presiono la W y me voy a Loop Tools. Digo círculo. Shift S para que se me ponga el cursor en el centro para colocar esto en su posición. Y le voy a decir una extrucción en Z. CTRL R como sabemos para que esto baje. Y CTRL R para que se me vea de fina arriba. Vale, pues hacemos otra pieza con la parte de abajo. Por ejemplo, nos vamos a la parte de abajo de esta pieza grande. Si versionamos aquí en el modificador de subdivisiones. Yo lo que voy a hacer es utilizar solamente esta parte que es lo que me interesa a mí. Trabajarlo. Y lo que voy a decir es decirle CTRL D. Botón derecho lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. P y otra vez aquí. Esta es la técnica todo el rato. Todo el rato esta técnica. Tabulador. Voy a seleccionar solo la pieza esta. Una extrucción en X. Y lo llevo hasta este lado. Y a lo mejor para que se vea encima. Hago extrucción y en X también hacia el otro lado. Por ejemplo. Se me ocurre. Vale. Voy a coger esta pieza. Vamos a cerrarlo. Para ello. Tabulador. Y en donde están las aristas. Yo selecciono las partes estas que están aquí. Presiono la F. Y lo cierro. Y con K. Desde aquí hasta aquí abajo. Genero. Para que se me... El... El corte. Con la K. Aquí lo mismo. Podría hacer un mirro también. Pero bueno. Ahora es para que lo vieran. Una F. Y la K. Vale. Este tutorial no es para que... Para hacer una pieza. No estamos haciendo una pieza. Estamos explicando una técnica. Vale. Control R aquí para que... Definir esto. Y control R aquí. Vale. Aquí pongo un control R para que se vea esto correctamente. Vamos a hacerle aquí un agujero por ejemplo. Se me puede ocurrir hacer un agujero aquí. Control R. Bueno. Vamos a hacérsela aquí. Porque creo que puede quedar hasta incluso mejor. Y lo que hacemos siempre. Seleccionamos este de aquí. Seleccionamos el de aquí abajo. Seleccionan... Vamos a seleccionar otra vez que se deseleccionó. Y seleccionamos los cuatro. Presionamos la ID de inserción para que se nos genere una cara al centro. Evidentemente este es más grande que este. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Pero en teoría podemos hacer un mirro y hacer que se parezca. ¿No? También. Pero bueno. Como estamos explicando la técnica. Se va a entender perfectamente. W. Círculo. Y ya tenemos el círculo hecho. Solamente tenemos que hacer X. Face. Ya tenemos eso ahí. Perfecto. Solamente tenemos que coger ahora mismo. Y seleccionar. Estas dos. W. Nos vamos a la parte de aquí donde pone Bridge Loops. Y lo que hace es lo une. Control R lo típico. Va hacia arriba. Control R hacia abajo. Y lo soltamos aquí lo mismo. Lo tenemos. Tenemos la pieza hasta aquí ya generada. Un truco que les quiero decir aquí. Aquí en este caso no tengo luz de soporte hacia afuera. Para hacer un luz de soporte hacia afuera. Vamos a ver si me sale en este caso. Porque tengo muy poco espacio. Voy a apretar una U y una I. Vean que ya me está haciendo luz de soporte de fuera. Y lo que hago yo ahora. Es quito el de afuera. X. Disolvere. Lo voy a repetir. Para generar este luz de soporte. Que es importante siempre. En este tipo de tornillos. Pues yo lo que hago es. Selecciono lo de arriba. Con las caras. Selecciono todas las partes estas de aquí por ejemplo. Presiono la I. Lo llevo al sitio donde yo quiero. Presiono con el ratón. Y después selecciono. Con las aristas. Las aristas que se me generó por fuera. X. Disolvere. Y ya lo tengo ya generado. ¿Vale? Pues aquí vamos a hacer una pieza. Control R. Que va a ser la pieza que se va a unir con esta. Cojo desde aquí hasta aquí. Hago una instrucción. Por ejemplo. A esta altura. Se me puede ocurrir. Ahora mismo. Este tipo de técnicas que estoy haciendo yo. Es muy muy importante. Yo creo que debemos de vez en cuando hacerlas. Aunque no llegamos a ningún sitio. Aunque no tengamos ningún sentido. Lo que estamos haciendo. Muchas veces. Y parezca que no estamos haciendo nada. Esto nos abre. Un poco la creatividad. Hacer cosas diferentes. ¿Vale? Y aquí se me ocurre hacer otro pivote. Que va a entrar a lo mejor. Una I. W. Loop Tools. Y un círculo. Hago una I para hacer una protección. Que no hicimos antes. Instrucción hacia arriba. Y aquí. Voy a hacer otra I. Y esta vez en la instrucción hacia abajo. Aquí le voy a decir una I otra vez. Para que se me mantenga. Control R. Y control R. Y tengo ya aquí una especie de hendidura. Que me puede servir para hacer algo curioso. De repente yo digo. Bueno. Pues yo esto. Yo quiero que se una con esto. Haciendo alguna pieza. Voy a utilizar. Lo mismo. La parte de afuera. A esta parte de afuera. Me voy aquí. Le digo que quiero un. El solidify. Lo pongo encima. Lo sitúo encima de las subdivisiones. Y le pongo que. Quiero que me lo haga. Pero hacia afuera. Hacia afuera aquí. Por ejemplo. Lo que hago lo aplico. Para aplicarlo tiene que ser en modo objeto. Lo aplico. Y ya lo tengo ya aplicado. Y aquí ya me aprovecho de esta. Estas opciones que tengo aquí. Hago una. Desde arriba. Para verlo bien. Que se quede lo más recto posible. Hago una instrucción. Voy a dejar esto aquí. Para que veas como. Como lo podemos hacer. Cojo esto. Y vamos a necesitar el 1 para la vista lateral. Y en la vista lateral vamos a ponerle. Vamos a ponerlo aquí. G. Un poquito más. En Z. Lo mismo. Yo lo que hago es. Selecciono. Esta pieza de aquí. Esto es otro truco bueno. Con. P. Lo separo. Es una pieza diferente. Me voy aquí. Lo mismo. Solify. Lo pongo encima. Aquí. Hacia afuera. Y le voy a decir que. Lo aplico. Lo tengo aplicado ya. Y ahora lo que hago es una cosa. Selecciono estas dos cosas. Las. Las quito. Face. Vale. Me voy aquí. Selecciono esta pieza. Selecciono esta pieza. Apreto control J. Ya son las mismas piezas. Me voy a. Modo edición. Le quito las caras siempre. Hay que quitarse las caras. Esta cara y esta cara. X. Face. Y. Lo que voy a hacer es. Selecciono. Las aristas estas. Y selecciono las aristas estas. Presiono. W. Y le digo aquí. Bicho. Como habíamos dicho antes. Y me va haciendo la pieza. Que tengo aquí. Vale. Vamos a verlo desde arriba. Y vemos que en el centro. Hay un loop de soporte. Que no es correcto. Vamos a quitárselo. Ahora. No. No. No estaría haciendo nada. Y vean como. Ya. La pieza. Hemos hecho. Una pieza a través de otra. Bueno. Ahora vamos a hacer una cosilla. Vamos a coger. Y vamos a. Creo yo que debemos de. Darle un poquito de definición. ¿No? Vamos a dar un poquito de definición por aquí. Y un poquito de definición por aquí. Para que quede la pieza un poco. Más curiosa. Se me ocurre. Que. Puedo. Hacer lo mismo. Hacia abajo. ¿Sí? Vamos a posicionarla. Vamos a hacer una pieza intermedia. Uno. Por ejemplo. Fíjense. Qué curioso. Sí. Sí. A. Plano. Vamos a poner un plano aquí. Al plano. Además. Así que me lo lleve a la vista. La S. Y yo en el plano este. Le voy a decir que. Con tabulador. Me lo llevo. Con la G y la X. Me lo llevo un poco hacia afuera. Y aquí también. G. X. X. Face por ejemplo. W. Y hacemos lo que hicimos antes. Lootools. Lo del tema de. El puente. Les animo a que probéis esta técnica. Que la hagáis sin necesidad de llegar a ningún objetivo. Sino simplemente hacer piezas, piezas, piezas. Y veréis que con el tiempo. Haréis muchas piezas espectaculares. Que al principio no sois capaces de hacer. Y veréis que empezarás a hacer piezas, piezas, piezas. Y llega un momento que ya. Puedes hacer cualquier cosa. Un robot. Un coche. O cualquier cosa. Y tú le insertas a ese coche. Tus propias piezas personalizadas. Y va a ser un coche. Un vehículo que no va a tener nadie. Si se ponen a mirar. Entonces. Quiero que hagáis piezas de estas. Que me las entreguéis. Y así las veremos entre todos. En el Discord. Que tenemos un canal en el Discord. Donde podemos. Entregar nuestro trabajo. Y así. Ayudarnos unos entre otros. Les animo a que pongáis sus piezas ahí. Y. Que trabajéis. De esta manera. Porque esto ayuda muchísimo. Ya veréis que si. Con el tiempo hay que practicarlo. Pero con el tiempo. Vas cogiendo agilidad. Y esa agilidad. Pues se convierte. Logro. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias a todos suscriptores. Y nos vemos el próximo. Martes.